Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Kidul Konzo que estamos con ID9. Hoy les doy cita aquí en el Pixel Museum que se encuentra en Bruselas, o sea en Bélgica y les voy a presentar estos dos productos por si no ha visto todavía la parte 1 porque esta es la segunda parte. También he hecho un unboxing de la primera parte con Timon, Pumba y Simba. Pues mírala si todavía no lo ha hecho y bueno aquí vamos a comenzar con estos dos, bueno con los villanos de la película Disney de El Rey León, que para mí es la película que más vi en mi infancia, o sea la vi como millón de veces y pues estoy muy 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 contenta de poder descubrir estas figurinas con ustedes. Ahora voy a comenzar. Bueno, de verdad que con ID9, o sea con Bandai, tenemos unas figuras bien bien impactadas, o sea miren este cartón. Aquí estamos con Scar, o sea el tío de, aquí lo voy a abrir con este costillo, el tío del personaje principal, o sea Simba que pues en la película si no lo ha visto, es el futuro rey de los personajes, o sea y este es el tío que si Simba no había estado ahí hubiera sido el pues el rey y pues tiene mucho celos y es por eso que tiene esa como esa mirada muy villana, muy desgraciada y que es muy característica del personaje. No sé si lo ven ahí en el vídeo, pero aquí tenemos como unos pelitos que están muy 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 ¿cómo se dice? muy suavecito acariciar, eso tiene como una calidad muy muy fina que me gusta mucho de las figuras Bandai y que les aconsejo mucho, o sea que sea una figura ahí en su mesa o que la miren así es muy 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 bonito. Así que aquí tienen el primer personaje. Ahora vamos a ver con las tres hienas, o sea los personajes que siempre están con este tío el Scar, ya que Scar no puede ser Scar sin estas hienas. Aquí está, muy bien impactado se lo ven, no es fácil para nada de de tener esas figuras así que vamos a hacer despacio. Aquí tenemos el primerito, o sea el más tonto de la banda con su cara muy muy especial, también el más gracioso para mí. O sea no era que eran malas, solo que eran muy fideles a Scar y solo escuchaban todo lo que decía y solo querían poder vivir a su lado y cosas así, no eran para mí no eran de verdad villanos. Así que yo les encuentro muy muy lindas estas figuras de las hienas, o sea tienen cada uno su personalidad y a mí me da gusto verlos, están muy bonitos, también tienen esos vellitos aquí para acariciarlos, es muy lindo. Y bueno aquí está, con nuestro tinto, bueno el que siempre está con esta que es la más inteligente de la banda y que es como el brazo derecho de Scar. Y bueno aquí está con la banda de villanos, bien 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 bonito de verdad que parece bien solida la figura. Y bueno aquí tienen, espero que les haya gustado, a mí me gustó mucho y de verdad les consejo a esas figuras de Bandai que pueden encontrar en ID9, que solo no olviden que ID9 solo envía a profesionales. O sea que si quiere procurarse una de estas figuras o de otras figuras que presento en el video de ID9, tiene que ir a su tienda favorita y pedir al vendedor que lo pida por ustedes. Y bueno así es, yo estuve muy contenta de verlos hoy día, muy contenta de ver estas figuras que están muy 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 bonitas y espero que les haya gustado. No olviden de ver la primera parte si todavía no está hecho, ya que las otras figuras también están muy bonitas. Y bueno, yo les encuentro un otro video y no olviden compartir, darle me gusta a este video y de seguir el canal si todavía no está hecho. ¡Hasta luego!